hola quiero que veas cómo se sirve en este caso lo que hice escuchar y hable porque a veces los postres aquí no estamos acostumbrados por ser cuchar y hables que son así postres 3 leche alto esto mismo se puede hacer un montaje espectacular en un molde transparente invertido se hable puede ser alto grande puede ser bajo como te guste pero quiero hacer el amplio recuerda que estoy viendo por la cámara entonces tengo una sola mano espero que no haya reguero pero normalmente se coge un buen cucharón y se sirve así como lo estoy haciendo para sacar todos los pisos se pondría en el plato pero bueno ahí no me va a bajar lo que quiero es que veas esto mira normalmente se trata de sacar si es así alto y profundo así entonces no me va a dar la mano para no hacer corte lo voy a comer aquí mismo porque es mío normalmente se echa vas a ver el bizcocho vas a ver la crema tiene nuez mantequilla de marín pero es una delicia mira las cosas de nueces tiene chispe chocolate dentro desde la masa del pastel lo tiene y en la salsa también se puede hacer una marquise chocolate de pastel galleta amarilla o galleta oreo una delicia no sé qué te esperas deja de solo mirar me pasa a contratar a comprar a hacer tus citas tus pagos sígueme en mi canal de whatsapp y verás cosas actuales cosas pasadas lo que pueda ir subiendo pasa a comprar a contratar para tu casa para tu negocio para que aprenda tu personal de cocina para ti si quieres aprender una cosa si quieres pedir un postre un ponche no sé qué te espera esto es una delicia